TVO Informa es una presentación de Ópticas Bono, claramente mejor. Genaro, Lisboa, número 346, local 1, San Vicente de Tahuatahua. En un trabajo colaborativo entre el Hospital Regional Libertador Bernardo Higgins y el Hospital de San Vicente como parte de la gestión en red de los establecimientos de la región, se realizó con éxito las intervenciones quirúrgicas de cinco pacientes de la lista de espera prolongada de traumatología del Hospital Regional. Es así como el doctor Genaro González se trasladó al Hospital de San Vicente para trabajar junto a los traumatólogos César Hernández y Juan Gutiérrez, de dicho establecimiento, en la atención de cinco pacientes que presentaban fundamentalmente patologías de manos, que será una de las áreas a resolver. Vamos a empezar a hacer cirugías de mano, de la mano, como túnel carpeano, quiste sinovial, enfermedades tendíneas, astrosis de las manos, secciones de algunos tendones. Posteriormente vamos a trabajar con patologías de pie, como juanetes, el conocido juanete que es la luz valgo, los dedos en garra de los pies, y también un grupo de pacientes con lesiones del hombro, fundamentalmente de lesiones del manguito rotador. Con esos tres grandes grupos de patología, vamos a sentir que la carga nuestra del hospital se siente un poquito más alivianada y podemos dedicar a hacer cirugías de más alta complejidad. Nos hemos preocupado de levantar la infraestructura necesaria para que el hospital pueda proveer de estos servicios, que cada vez los hemos ido desarrollando mucho más y especializando más. Ahora, sin duda, una de las grandes fortalezas es poder contar con el apoyo del hospital regional y de los especialistas, especialmente el doctor González, quien amablemente van a ejercer una suerte de tutoría con nosotros. Y eso claramente nos va a llevar a mejorar también, no solamente desde el punto de vista técnico, sino que también nos va a proporcionar las condiciones necesarias para que nuestros especialistas puedan expandir las prestaciones quirúrgicas que podemos hacer en el área de traumatología. Respecto de la reacción de los pacientes, al ser informados de que serán operados en otro hospital de la red, ha sido muy positiva. Mire, ahora estoy contento porque me van a operar aquí. Yo soy conductor, entonces el mismo sistema nervioso se me empezaron a recoger los dedos. De esta forma, los hospitales de la región de Ojiens continúan fortaleciendo su trabajo en red, optimizando la resolución de los problemas de salud de los usuarios con un trabajo coordinado entre los establecimientos y sus especialistas, permitiendo que día a día disminuya la lista de espera y de esta forma realizando este tipo de cirugías que mejorarán la calidad de vida de cientos de usuarios de la región.